Hola y bienvenidos a un tutorial de Taxware. Hoy vamos a repasar los valores predeterminados y la configuración. Para empezar, vamos a entrar en la pantalla de valores predeterminados y configuración desde el menú principal. Lo más importante que encontraremos aquí en la parte superior de la pantalla es la entrada de su ID de cliente de Taxware. Sin su ID de cliente de Taxware no podrá recibir actualizaciones ni presentar declaraciones electrónicas, así que asegúrese de que sea lo primero que introduzca. A continuación, tenemos las rutas de datos y de programas. Las rutas de datos indican la ubicación de sus datos de Taxware en su máquina local o en la red. Si usted está utilizando una sola computadora independiente, entonces los valores por defecto mostrados aquí funcionarán perfectamente bien para usted. Si usted está en una red o almacena sus datos en una ubicación no predeterminada, como para el uso con un servicio de almacenamiento en la nube, tendrá que seleccionar la ubicación de su configuración de Taxware y ruta de datos. Esta será la misma ruta de configuración y datos del año anterior si se trata de un programa con el año fiscal 2020 y posterior. Si no tiene un año anterior porque este es su primer año con Taxware, pero está usando una red y no está seguro de cómo proceder, por favor llame a la línea de asistencia técnica y un técnico le ayudará a configurar esta parte. También tenemos las rutas de programas de depreciación y Dockart, que casi siempre deben permanecer por defecto a menos que haya instalado esos programas en una ruta no estándar. A continuación tenemos el preparador por defecto y el ERO. Si haces clic en estas líneas y no aparece nada, es posible que haya omitido poner su información de ERO y preparador, lo cual puede ser desde el menú principal. La configuración de la facturación y la configuración de impresión tienen su propio video tutorial, así que por favor vea esos videos para obtener más información. A continuación empezamos a entrar en algunos ajustes de entrada. Aquí encontrarás opciones comunes que puedes activar o desactivar, como elegir el 1040SR si está permitido, imprimir el número de teléfono diurno y el nombre del preparador en el 1040, o forzar la entrada doble de números sociales, números de ruta y números de cuentas bancarias. A continuación tenemos la configuración del W2 y del anexo A. Las opciones más comunes aquí son la entrada de información SDI en los W2 si usted hace varias declaraciones en California, y la verificación de los totales de los W2 en el menú de resumen si usted tiene otras personas haciendo la entrada de datos, o si es como yo y a veces se confunde al introducir los números. Aquí tenemos algunas opciones con respeto a la designación de terceras fuentes, cómo volver a la pantalla de recuperación del cliente al salir de una declaración y activar el ratón o la pantalla de contacto para las firmas electrónicas. Si está utilizando TextAlent, tendrá que poner su cuenta de TextAlent aquí y marcar sí en esta casilla para cargar automáticamente su información de TextAlent. Por último, tenemos la configuración de E-File. Si desea que cada acuse de recibo esté en su propia página para fines de archivo, puede desmarcar esta línea. Si desea que los acuses de recibo solo se vean en una vista previa en lugar de imprimirlos, marque esta línea. Esta línea guardará cada lote de acuses de recibo que reciba como PDF, siempre y cuando el lote se haya extraído después de haber seleccionado esta casilla. Si desea establecer un PIN 8879 específico para todos los clientes, deberá desmarcar esta casilla y escribir el número de PIN para utilizar en estas líneas. Con esto concluye el tutorial sobre los valores predeterminados y la configuración. Si tiene más preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a supportataxwaresystems.com o llamar a nuestra línea de asistencia técnica al 1-800-877-1065. Nos vemos en el próximo video y gracias por elegir Taxware.